Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Preso político Yosvani García Caso, golpeado tras vestirse de blanco en la prisión de Holguín, hoy fue llevado a celda de castigo, después de ser golpeado severamente por los guardias de la prisión solo por usar ropa blanca. Este pasado lunes 11 de julio indica la denuncia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró el pasado lunes que el dictador cubano Fidel Castro fue un gigante como el líder sudafricano Nelson Mandela, pero que no tiene el mismo reconocimiento. López Obrador, quien en repetidas ocasiones se ha declarado un admirador del dictador cubano, proyectó un video de una reunión entre Mandela y Castro en la que el sudafricano dijo que no se sentaría hasta que Castro le confirmara la fecha de su visita y apuró su propia interpretación de la anécdota. Opositor cubano Guillermo Fariñas en huelga de hambre y sed en Unidad de la Seguridad del Estado. El opositor cubano Guillermo Coco Fariñas lleva más de 48 horas en huelga de hambre y sed en la Unidad de la Seguridad del Estado en Santa Clara, donde se encuentra detenido, confirmaron sus familiares. La madre del manifestante Alicia Hernández confirmó que su hijo inició la protesta tras una detención el viernes y que no se le permite recibir visitas, informó en Twitter el opositor del Frente Antitolitario Unido Fantú, que lidera Fariñas. Exiliados cubanos conmemoraron en Miami el primer aniversario del 11 de julio. Los cubanos marcharon este pasado lunes para mostrar su apoyo a sus hermanos y a los presos políticos por manifestarse, además de exigir al gobierno de Estados Unidos que apoya el cambio en Cuba y de cuestionar a Canadá y la Unión Europea por financiar la represión del régimen contra la oposición. Papa Francisco confiesa que mantiene una relación humana con Raúl Castro. Yo quiero mucho al pueblo cubano. Tuve buenas relaciones humanas con gente cubana y también confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Voceras del régimen explican por qué celebran el 11 de julio en Cuba. Para nosotros fue una victoria, las voceras del régimen cubano Sabrina García y Lady Cruz explicaron este lunes 11 de julio por qué estaban celebrando la fecha de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba, alegando que para los revolucionarios fue una victoria. Sí, una victoria, porque logramos ratificar cómo lo hemos hecho a lo largo de la historia que Cuba tiene un pueblo con fuerza, un pueblo digno, un pueblo que lucha por la soberanía y es capaz de hacer cualquier cosa por defenderla, afirmó una de ellas. Joven se manifiesta en solitario en calle de La Habana pidiendo libertad. Diego Jesús Fernández Azín, un cubano residente en La Habana, se manifestó en solitario en la calle el pasado domingo 10 de julio pidiendo libertad y cambios políticos en Cuba. Conocidos del joven aseguran en redes sociales que desde entonces se encuentren paraero desconocido. Antes de abandonar su vivienda, el joven dedicó los minutos iniciales de su transmisión en directo a explicar los motivos que lo impulsaban a salir a la calle. Voy a salir pidiendo un cambio de presidente del país, un cambio del sistema político en Cuba. No quiero que Díaz Canel esté gobernando cuando el pueblo no lo eligió a él, dijo el joven de 22 años.